Yo quiero despertarte siempre con suaves caricias Yo quiero ser algo importante mi amor en tu vida Y darte el desayuno a diario en la cama Y hacerte cositas todas las mañanas Te juro que no me arrepento de estar a tu lado Y haberte conocido es lo mejor que a mi me ha pasado Sinceramente con mi corazón te digo Te amo y te amo y eres mi motivo Y te amo y te amo y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Me gustan tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo no puedo evitar No puedo evitar que me den tantas ganas De darte el desayuno de hacerte el amor Toda la semana Te juro que no me arrepiento de estar a tu lado Haberte conocido es lo mejor que a mi me ha pasado Sinceramente con mi corazón te digo Te amo y 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 quisiera gritarlo Que maravilloso es lo mejor que a mi me ha pasado Me gustan tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo no puedo evitar No puedo evitarlo No puedo evitarlo Tienen tantas ganas De darte besitos De hacerte el amor Toda la semana Toda la semana